En esta tarde el invitado de honor, quizá este artista traspasando las fronteras del país que viene a presentarnos su última producción, que es un boom, que está sonando en las radios sureñas de Huano, Cotín, María y otros lugares, ese también es un huanoqueño, es un joven claro, apuesto y soltero también Aquí tenemos a José Luis Bailón, más conocido como el morocho de la cumbia Adelante José Luis Bailón, saludos quizá a tus fans, un saludos a los televidentes de la ciudad de Huano ¿Qué tal mi estimado Willy? Muy buenas tardes a toda la gente de Huano y un saludo cordial de José Luis Creo que la mayoría de los huanoqueños me conocen, ya soy un artista de acá de Huano que está traiendo una nueva propuesta musical para lograr los corazones más que todo y ya vemos que hay diferentes estilos en Huano y hay buenos músicos en Huano y yo soy huanoqueño de corazón y estoy presentando una nueva propuesta musical y espero que, como tú lo dijiste, ya está pegando en todas las radios de Huano y espero, si Dios quiere, pega a nivel nacional y sería un gusto para mí Claro, un orgullo también para la región Huanoque pero en este sentido, con la agrupación, la leyenda de Hans De Franz, la leyenda de Franz ¿Cuánto tiempo ya viene trabajando con esta agrupación? Bueno, este grupo está formado recién así, ahorita está fresquecito, está recién salido de... Claro, puede ser el nuevo boom que puedes plantar quizá, ¿no?, a los hermanos y ahí tenga otros Ajá, claro Estamos cumpliendo un añito recién, un añito, estamos nuevecito en la antesala y espero que sigamos así, ¿no? Los muchachos son jóvenes, ahí estamos proponiendo una nueva propuesta musical y espero, ¿no?, que le guste a todos los corazones buenos que ellos Respecto al tema que está sonando a radio, sácame la vuelta Ah, sí, ¿no? Ese tema sí está dando mucho que hablar y gracias, ¿no?, gracias al público huanoqueño que está aceptando lo nuestro, ¿no? Somos... bueno, yo soy huanoqueño y mayormente estamos proponiendo esta propuesta musical y la gente lo está aceptando y eso es bueno, ¿no? Que lo esté aceptando poco a poco y espero que siga así Y dime, quizá los fans quieres conocer, saber, ¿no?, ¿cuántos años tiene José Luis Bailón? Ah, bueno, yo ya estoy un poquito, un poquito ya... sí, ya tengo mi edad ya, ya tengo mi edad ya, en la música empecé muy joven, de 15 años ¿Cuántos años? ¿De 15 años empezando a cantar? Sí, ya, sacando mi línea un poquito más de 10 años ya, ¿no? De Jaujino, un grosso Jaujino es de corazón y lo escuchamos y lo arreglamos y ahí está el producto, ¿no? Nuestra obra musical con más sentimiento, plan, unos arreglos musicales, ahí está el producto Así que la producción mediante la recopilación es excelente, ¿no? Pero este término, ¿no?, sacan la vuelta, es llamativo, ¿no? ¿No ves así, realmente hablando como, te han sacado la vuelta y digamos te han sido infiel o no? Sí, los músicos estamos propensos a eso, mayormente los músicos porque no nos vamos a diferentes lugares Y siempre, siempre todos tenemos un trofeo en la vida, a todos nos ha pasado, que diga que no están entiendes, entonces... La canción dice, sacan la vuelta con quien te quieras Hay tres personas, nombres que mencionan en la canción Son los amigos del grupo, son integrantes del grupo Uno se llama Franklin, es el director musical El que le está dando los orgullosos de la leyenda, ahí está el muchacho, mi estimado Yoto, el otro está Steven, está el Pocho, su apodo, ¿no? Se llama Michael, Michael Soto Sí, pero en la grabación, ¿no? Sí Lo menciono Sí, son los muchachos, ¿no? O había una chica ideal quizás con ellos, quizás Sí, antes tenía su historia y le hemos mandado su saludo, ¿no? Claro Quedo ahí, y lo bueno que a la gente le está gustando, ¿no? Claro, pero ellos son quizás más mayores que tú, ¿no? Sí Claro, tú eres el indicado, el vocalista principal, ¿no? Ah, sí, y entonces en esa parte quisiera recalcar porque acá el dueño del grupo es Franklin Soto Y mayormente el grupo se llama la leyenda de Frank Porque hacemos canciones, hacemos variadas también Tocamos nuestros temas propios y ya sale de acá No hay que estar ya haciendo cosas, copiar, copiar, nada Hay que hacer lo nuestro, y música en vivo, mi hermano Por favor, música en vivo, y nada Música en vivo y es en el trigo Y el músico nace de sangre, es nada social El músico nace y a la vez se hace, porque no va a nacer algo Sabiendo, a la medida del tiempo que va a salir ¿Qué haces teniendo? ¿Encuéntranos alguna experiencia de tradición? Ya que tienes trayectorias, cruzadas, fronteras, ¿qué lugares de país, digamos, te visitamos? Bueno, los lugares que tuve que iría a llegar, gracias a Dios, fue a Arica Chile Arica, Tabla, Arequipa, Echipara, Uriaca, Bolivia, Bolivia A ese lugar, quisiera llegar a más lugares, pero todo depende de cómo van las canciones, las pegadas Eso nada más, eso nada más Y les invitamos, ¿no? A las chicas ya que me están viendo, invitamos el 17 de abril Para la sección Iguánico, pasarla bien, ¿no? Y eso es todo, muchas gracias ¿Alguna propuesta, saber, para visitar a otros lugares? ¿Hay pendientes, no? Sí, está saliendo una propuesta antes del 17, creo que estamos viendo para Tingo María Y espero que nos vaya a sufrir todo, todo con bendición de Dios Qué bien, además, ¿nos podrías cantar a capela, digamos, una pequeña, ¿no? Canción de en vivo, lo que es Sacame la Vuelta Justo están escuchando ese tema, ¿no? Sacame la Vuelta, es una canción dedicada a novelas Que está la producción, aquí, Caime, los controles, Pilar, aquí, otros fanáticos Claro, esa canción va a llegar al bobo, ¿no? Más o menos dice... Porque todos nos identificamos, a tus candidatos, saca la vuelta Claro, nos engañan, nos mienten Nos dicen, nos dicen, una vez que están en el sillón, se olvidan Entonces, ¿qué querés decir? Nos engañan Las mascotas, ¿no? Nos saca la Vuelta, mueve la cola a otros Pero, obviamente, así es la realidad Así que... Entonces, mira, yo quiero presentar un poco de la capela Contróle, si me corta la música No es la música, es una canción que dice así, ¿no? Dedicada a todas las chicas traicioneras Una canción que dice así, ¿no? Chiquilina, tan bonita, lucecita de mi amor Te has marchado, te has largado No te importo, mi amor Tu corazón me pertenece Es una canción más o menos así que dice, ¿no? La parte del coro dice, ¿no? Eso sí te va a llegar al corazón, ¿no? Como dice... Sácame la Vuelta, si tú quieres Con ese Diablito, ¿dónde estarás? Sácame la Vuelta, si tú quieres Con ese Diablito, ¿a dónde irás? Es una canción más o menos así, ¿no? Claro Gracias Dedicada para todas las chicas... Así que para ustedes chicas Tres tineras Y ya, bueno Ahora sí, hazme una breve pausa publicitaria Sería buena, pero primero Mándase la canción, ¿no? Claro Que suena Que vean aquí los televidentes El video, ¿no? Y aproxen el videoclip Y quizá este... Promoción Claro Preséntelo a ver Adelante Bueno, a toda la gente guanoqueña Presento acá este material Una nueva propuesta musical La agrupación La Leyenda de Franz De mi gran amigo Franklin Soto En la primera voz El Moroche de la Cumbia Y mi amigo Yoto Y todos los muchachos, ¿no? De la agrupación La Leyenda Les presento esta... Esta primicia musical Sácame la Vuelta Espero que les guste Y antes un saludito Para mi madrecita linda La señora Margarita Aliaga Muchas gracias De amor Hagamos Cositas de amor Cositas de amor Cositas de amor Cositas de amor Es luchado, es cargado, no te importa mi amor Tu corazón me pertenece, porque huyes como tu amor Te haré cumplir tus promesas, no te volarás de mí Sácame la vuelta si tú quieres, con ese momento donde estarás Sácame la vuelta si tú quieres, con ese llave, ¿por adónde irás? Sácame la vuelta si tú quieres, con ese momento donde estarás Sácame la vuelta si tú quieres, con ese llave, ¿por adónde irás?